...y las malas, más que las malas, que siempre está ahí con nosotros. Le devuelveme ahí. Poco más. Gloria a Dios. Vídeo de la prueba. En medio del dolor, sé que estás aquí, sanándome, limpiándome, Señor. Sé que estás aquí, yo, te puedo sentir, mi Dios. Y cuando yo te busco, Señor, mi alma postruma en la tuya. En adoración. Jesús. Y tú me guías, mi alma, a caminar contigo, Jesús. Es todo, es todo para mí. ¿Cuánto creen que Él es todo para nosotros? Así es. Sin Él nada somos. Sin Él no pudiéramos estar aquí en ese lugar. Alabando, glorificando, su santo y bendito y poderoso nombre. Señor. 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 Si estás aquí hoy, te puedo sentir, mi Dios Eres solo, eres solo, si, tú eres tu Señor Te adoro, mi Dios Tú eres todo para mí Tú eres todo, Señor Te adoro con el corazón Si, Señor, puede todo Ese es lo fuerte, ven para él, amén